Continuamos con el apartado de testing y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder probar cómo se envían datos a un servidor y comprobar lo que se supone que nos devuelve, es decir, vamos a probar la parte de creación de objetos dentro de una PIRES, ¿vale? Entonces, pasamos a la presentación para que veáis un poquito cómo funciona. La idea de todo esto sería, pues eso, probar a la hora de realizar una petición de tipo POST para poder enviar datos al servidor, para poder guardarlos en el servidor, ¿no? Entonces, ¿cómo iría la cosa? Muy sencillo, como veis, ¿vale? Lo que colocamos es un test, que si recordáis, lo que vamos a hacer es limpiar los datos que teníamos colocados anteriormente y lo que hacemos en este caso es muy sencillo. Primero lo que hacemos es volver a utilizar el objeto mockmvc para realizar una determinada petición. Creamos la petición con este builder, con el mockmvc requestbuilder. Veis que en este caso, en vez de realizar una petición de tipo GET, lo que vamos a hacer es realizar una petición de tipo POST. ¿Cómo lo hacemos? Pues a la misma URL del GET, del listado, ¿no? Al mismo base path más la ruta barra, ¿no? Que utilizamos para acceder a los datos. Una vez que nosotros lo tenemos colocado, sería muy sencillo. Lo único que hacemos es establecer el contenido que nosotros queremos enviar. Si os dais cuenta, voy a utilizar una función denominada asjsonstring, que lo que va a hacer es coger un objeto, lo va a pasar a asjson, y nos va a poder permitirnos enviarlo dentro del cuerpo de la petición que nosotros vayamos a enviar. Le indicamos en este caso también que especificamos un content type, que en este caso es que vamos a enviar datos vía JSON. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a comprobar? Lo que vamos a comprobar es que nos devuelve un status OK, que nos devuelve datos en formato JSON, y como veis, hacemos la misma comprobación que hacíamos antes. Lo único que esta vez lo que vamos a esperar es que si nosotros enviamos un dato con valor identificativo 0 y cadena valor, pues que en este caso nos devuelva el identificativo 1, asignado con el mismo valor que hemos enviado nosotros antes. Entonces, esto es muy interesante, porque lo que nos va a permitir de alguna manera es tener objetos, poderlos enviar en JSON, y luego recibir ese JSON, mapearlo y hacer ver si nos devuelve los datos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para esto lo que necesitamos es enviar los datos en ese formato JSON, como habíamos dicho, y lo que vamos a hacer a partir de aquí será crear esa función. ¿Cómo funciona esa función? Súper sencillo, ¿veis? Lo único que hacemos es devolver un objeto de tipo ObjectMapper, donde le hacemos es ejecutar el método brightValueAsString. Le pasamos el objeto que nosotros queremos manejar y ya está. En el caso de que, por lo que sea, tengamos algún problema con el objeto, simplemente lanzaría una excepción, una random excepción, y ya estaría más o menos hecho. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, ya tendríamos los dos elementos principales que necesitamos para poder lanzar lo que sería la petición y poder evaluar qué es lo que tenemos, ¿vale? Entonces, si pasamos al código, lo que nos vamos a dar cuenta es que tendríamos este código de aquí, ¿veis, no? Que sería el código de la petición. Temas interesantes, ¿vale? Si tú quieres comprobar un dato que envías y un dato que recibes, podría estar interesante hacer esto, ¿vale? Sacar el objeto que nosotros tenemos. Este sería el... Vamos a poner aquí dato, vamos a poner objeto enviado, ¿vale? Sí, y simplemente lo pasaríamos a la función de objeto enviado, ¿vale? Y luego lo suyo sería decir que nosotros queremos tener un objeto recibido esperado, ¿no? O el objeto esperado que nos devuelvan, ¿vale? Que simplemente sería el mismo objeto, pero a esta vez con el identificativo 1 en este caso. Y simplemente lo podríamos quitar de aquí. Lo quitamos de aquí. Y simplemente aquí vamos a poner objeto esperado. O sea, nosotros vamos a enviar un objeto y se supone que nos tendría que devolver un objeto, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. Si os dais cuenta, sería tan sencillo como ejecutar este método y vemos si efectivamente nos ha funcionado bien, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, estaría arrancando la aplicación y veis que en este caso podría ejecutarse perfectamente y sin ningún tipo de problema. Temas interesantes, ¿vale? Si os dais cuenta, el describir un objeto que tú se supone que quieres enviar y luego describir el objeto que se supone que tienes que devolver es como funciona básicamente cualquier prueba. Tú, ante una determinada entrada, esperas que tengas una determinada salida a este aspecto, ¿vale? Entonces, tenéis que ser muy conscientes de que, igual que hemos dicho antes con el listado, nosotros en este caso lo que estamos haciendo es primero limpiando la base de datos, ¿vale? ¿Sí? Para que siempre esté vacía y así cuando siempre que nosotros vayamos a probar este método siempre nos devuelva el identificativo 1, que es la comprobación que nosotros estamos haciendo en este caso. Es decir, que el dato de la cadena asociado al dato está metido tal cual nosotros lo hemos introducido y luego que el identificativo se supone que nos está asignando sería colocado de manera correcta. Entonces, si os dais cuenta, en este caso es muy interesante porque lo que hacemos es dato que quiero enviar, dato que quiero o que espero que a mí me resuelva. Y entonces, en ese caso, lo único que hacemos es comparar para ver si son los dos objetos iguales y a partir de aquí lo tendríamos más o menos hecho. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a intentar ver cómo poder recuperar datos y comprobar que está haciendo una recuperación correcta. ¡Gracias!